Sí, estoy listísima y bueno, ya llegamos a las temporadas navideñas, donde todo mundo es muy feliz, pero de repente nos podemos dar cuenta que en nuestro hogar hay una ausencia de valores, ¿no? Yo, este, pues me he dado cuenta, ¿no? Que por ejemplo, los niños es donde más se ve reflejado. De repente, el día de Navidad, donde tienen que abrir regalitos, pues están contando los regalos, ¿cuál es el más caro? ¿Cuál es el más barato? ¿Dónde quedaron los valores, señores? Y bueno, esta mañana está con nosotros la psicóloga Raquel del Río, quien es psicóloga del Hospital de Salud Mental de Tijuana, y viene a hablarnos de este tema, cómo inculcar valores y llevarlos a la práctica. Digo, este es uno de los mil ejemplos que podemos tener, ¿no? Raquel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Raquel, ¿cómo, para empezar, cómo inculcar los valores? Sabemos que esto se debe hacer desde una edad muy temprana, a partir de que nacen, casi, casi, ¿no? Cuando tienen noción de lo que están haciendo, porque los bebés son muy trampositos, ¿no? Entonces, ¿cómo inculcarles los valores y cómo también irlo reforzando, ¿no? Conforme pase el tiempo. Mira, lo principal aquí es una disyuntiva que tenemos, ¿no? Porque aquí hay una situación entre el hacer y el lo que digo, ¿no? ¿Qué tanta congruencia hay en estas dos partes? Entonces, aquí es en donde encontramos el principal problema. Yo como papá, ¿realmente qué estoy diciendo? ¿Y qué tanto estoy realmente reafirmando con mis acciones? Lo vemos mucho, por ejemplo, en esta parte en donde van a la escuela los niños, son víctimas, o si no, son perpetradores de lo que es bullying, ¿verdad? Pero finalmente en casa nosotros estamos viendo una pérdida de roles, ¿no? Estamos viendo papás muy devaluadores con las esposas, los esposos también muy devaluadores. Entonces, al momento que llega el niño, pues la mamá, no te dejes, no lo permitas, pero finalmente yo como papá, ¿qué es lo que estoy reflejando en casa, no? O sea, finalmente aquí son puntos principales y son bien poquitos. Primero viene siendo el estar dentro del rol que a mí me toca en la familia y tener un buen reconocimiento y un respeto ante la actividad que cada miembro tiene en este sistema. Esa es una parte. Y la otra, pues obviamente es la congruencia entre lo que digo y hago. ¿Cuántas veces nos encontramos con que viene el de la renta y decimos, no le digas que estoy, ¿no? Y ya después le digo a mi hijo, no eches mentiras, es muy congruente. Entonces, esas vienen siendo las principales partes que tenemos que hacer, ¿no? Claro, y a mí me viene mucho, mucho a la mente un recuerdo ahorita que lo estás tocando, ¿no? Me acuerdo que mi papá estaba vendiendo un carro, que no estaba en muy buenas condiciones, precisamente por eso lo estaba vendiendo. No, llega mi hermanito chiquito de unos cinco o seis años, entonces le están preguntando a mi papá, ¿cómo está el carro? Mi papá, no, está en buenas condiciones, ¿no? Mire, de lujo. Y mi hermanito, no es cierto, no es cierto, se nos paró el otro día allá por la casa de mi abuelita, ¿no? Entonces, ahí para empezar, y mi papá, chamaco, métete a la casa, ¿no? Ya sabes, pero es bien importante. Si queremos inculcar valores a los hijos, a los niños, pues primero radicar con el ejemplo, ¿no? Y fíjate que hay una situación aquí. Por ejemplo, cuando empezamos, por ejemplo, en esto de los que son adicciones y esto, ¿no? Entonces, ahí ahorita el tiempo de los papás es muy corto, porque ya ahorita papá y mamá se encuentran trabajando y no hay nadie en casa, ¿no? Entonces, el poco tiempo que podemos tener con los hijos, darlos de calidad y con un buen mensaje. Por ejemplo, al momento de darle el medicamento al niño, ¿no? Explicar para qué es el medicamento, el bueno o mal uso del medicamento. Entonces, realmente estos pequeños momentos que tenemos con los hijos, por la vida cotidiana que se da, muy activa, pues realmente aprovecharlo con un buen mensaje, ¿no? Y esa es la parte que, digo, hoy la psicóloga les está dando, ¿no? Llevarlo a la práctica. ¿Qué hacen los papás de hoy en día? Por andar a la carrera, bueno, ya ni siquiera se le explica al niño el porqué de las cosas, por eso se pierden, por eso de verdad no tienen bien definido hacia dónde van o sus valores. Porque a mí me ha tocado, ¿no? También muchas veces que incluso dicen, no, pues que si no haces esto, no te voy a dar esto. Y luego convencen al papá y luego a la mamá. Y los niños ahí andan, ¿no? Brinque, brinque, brinque. ¿Dónde quedó? Finalmente ahí esa es la parte en donde perdemos esta parte de autoridad. O sea, ahí quienes finalmente son los adultos. O sea, yo tengo que estar perfectamente en mi rol y no permitir que el hijo venga y se suba arriba de mí, ¿no? O sea, es esta parte de respeto. Y bueno, otra manera de llevarlo a la práctica, ¿cuál sería, psicóloga? Aparte de, obviamente, de respetar nuestro rol. Aparte del rol, pues viene siendo con lo que es el ejemplo, con lo que es una comunicación asertiva, ¿verdad? O sea, tener una constante comunicación, como dices, el estar explicando cada cosa a los hijos de una manera adecuada. Obviamente, de acuerdo también a las edades. Claro, va a depender. Bueno, pues esta mañana nos acompañó aquí en el programa la psicóloga Raquel del Río, a quien agradecemos de verdad por estar con nosotros. Y les vamos a compartir el número de teléfono del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Y, psicóloga, una pregunta, ¿el hospital está abierto toda la semana? Está abierto de lunes a domingo, los 365 días del año. Ahí tenemos el departamento de urgencias para las personas que estén a las altas horas de la noche con alguna crisis. Bueno, pues no pueden llegar ahí al hospital. Y tenemos ahora sí que todo el tipo de servicios, ¿no? El teléfono lo tenemos, es el 607-0187, se los voy a repetir una vez más, 607-0187. Usted se puede acercar si necesita alguna evaluación psicológica, si está en un momento de crisis, si cree necesitar apoyo. Ahí lo estarán recibiendo con las puertas abiertas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Lo esperamos próximamente y ahorita nos vamos con Julio, que tiene listos los espectáculos, a ver qué hay de nuevo.